Zabumafu A los animales conocerás Y lo mismo que ellos tú harás Un lugar pa' aprender De cuando tienes que conocer El baño de patriles vas a encontrar Pero muy alerta, ¡debes estar! Tú y yo y Zabumafu A los animales conocerás Y lo mismo que ellos tú harás Tú y yo y Zabumafu A los animales conocerás En el Zabumafu Zabumafu Servientes ¡Qué asombrosa forma de viajar, Chris! Sí, uno se mueve rápido y sin usar las piernas ¡Es fabuloso deslizarse hasta ¡Nimalandia! ¡Sí! ¡¿Pero dónde está el final?! La piscina, no la vi Hoy no he visto a nuestro lemur favorito Yo tampoco ¡Hay que llamarlo! ¡Zabumafu! ¡Zabumafu! ¡Oye, Zabu! ¡Zabumafu! ¡Hey, ahí está! ¡Ven acá! Oye, te tengo una pregunta, Zabu ¿Existe alguna serpiente que tenga una cola blanca y esponjada como la tuya? Eso le hará hablar Creo que no Ya conocen a Zabu No hablará hasta terminar su golosina ¡Garbanzos! Oye, Zabu ¿Te apetecen los garbanzos? Sí Te encantan, ¿eh? ¡Perdón! ¡Zabumafu! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí estoy boiki boi! Aunque digo que el verde es apetitoso ¿Saben qué? ¡También lo es el amarillo! ¡No! Mi favorito es color amarillo Mi favorito es Que sea en verano o en invierno no importa el tiempo ni la temperatura las cosas amarillas son mis favoritas y este es mi color color amarillo mi favorito es color amarillo mi favorito es ¡Sí! El amarillo es sabroso ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, gracias! ¡No me den rosas! ¡Denme garbanzos! ¡Sí, jí, jí, jí! ¿Qué? ¡Estos no son garbanzos! Bueno, el verde también es rico ¡Sabu! ¡Qué espectacular número, Sabu! ¿Sabu? ¿Sabu? ¿Dónde está Sabu? Aquí, bajo una montaña verde porque el verde también es sabroso ¡Ja, ja, ja! ¡Empieza a comer, Sabu! ¡No puedo! ¡Estaba comiendo mangos amarillos en un árbol y casi me como algo más que no se come! ¡Una criatura amarilla! ¡Simpática, pero no rica! ¡Al menos no para un Lemu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero no sé quién! ¿Pueden ayudarme? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¡Ah! El animal que ahora ves ¡Este misterio hay que resolver! ¡Sentado en un árbol comía amarillo! ¡Y casi le doy un mordisco! ¿Quién puede ser? El animal que ahora ves ¿Quién puede ser? ¡Descubre al animal! ¡Tiene un cuerpo largo, largo, largo! ¡Pero sin pies! ¡U, ja, ja, ja! ¡U, ja, 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 ja! ¿Quién puede ser? El animal que ahora ves ¡Este misterio hay que resolver! ¡Sin piernas y un cuerpo largo! ¿Saben quién es? Sí, veamos Ya sé qué clase de criatura es, pero ¿de qué especie? Hay muchas clases de serpientes amarillas ¿Podrobs leggele? ¿Crótalo verde? Sí ¡Oh, wow! ¿Una boa arborícola del Amazonas? ¡Asombroso! ¡Dijo el animal misterioso! ¡Serpiente Demi! ¡Hermanos! ¡Esto es increíble! Es aún muy pequeña Solo tiene ocho semanas Pero ya actúa como una serpiente adulta Si hacemos cualquier movimiento demasiado cerca Atacará ¿Ven lo que digo? No lo olviden A una serpiente ven en su espacio ¡Oh, daría mucho espacio! ¡Mucho, mucho espacio! ¡Miren esto! Aunque no lo crean Esta serpiente es la mamá de la pequeña ratera amarilla ¡No puede ser! ¡Es más obscura! Las boas arborícolas del Amazonas vienen en todos colores, Abú Rojas, anaranjadas, amarillas, marrones y negras ¿Sí? La marrón es la madre de la ratera amarilla Y la pequeña ratera amarilla crecerá de este tamaño Pero no perderá su color ¡Oigan, se parece mucho a Minaris! Las boas del Amazonas se cuelgan de los árboles del bosque lluvioso del Amazonas Lo que requiere un fuerte control muscular ¡Miren cómo se pasa de un árbol a otro! ¡Miren esto! Es la forma clásica de cómo reposa la boa del Amazonas en una rama Equilibra la mitad de su cuerpo de un lado y la otra mitad en el otro lado ¿Cómo se siente su lengua? Suave, pero rasposa ¿Dónde está su panza? La mía está aquí, se puede ver, sobre todo cuando estoy lleno No creo que las serpientes tengan panza Sí, Sabú, las serpientes tienen panza, solo que es muy larga y delgada ¿La ves aquí? Toda su panza ¡Super panzas! ¡Es impresionante! ¡Super panzas! ¡Oye, me gusta! Me acordaré de la palabra cuando ve algo largo y asombroso ¡Super, super panzas! ¡Super panzas! Y ahí va la super panza ¡Super panzas! Aquí tengo un pellejo Míralo, Sabú ¿Un pellejo? ¿Y dónde está la serpiente? No, la serpiente ya no está aquí, Sabú ¿Él o ella mudo? ¿Mudo? ¿Por qué? Una serpiente muda porque su pellejo no crece con ella Para poder crecer, tiene que mudar su pellejo viejo Se pela Y su abrigo nuevo está listo para usar ¡Super, super panzas! Se quitó su vieja piel para lucirnos su nueva Oigan, ¿por qué no hacen eso? ¿Por qué no mudan como la serpiente? ¡Ja, ja, ja! ¡Muden, muden! ¡Muden, muden, muden, muden! Sabú, ¿qué estás haciendo? ¡Mudar, mudar, 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 mudar! ¡Ja, ja! ¡Mudar, mudar, 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 mudar! ¡Muden, muden! ¡Muden, muden, 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 muden! Sabú, son nuestras cosas No podemos mudarnos aquí Oye, ¿y nosotros lo hacemos? Sí, supongo que sí Entonces, la única pregunta es ¿Qué me pongo? ¡Ja, ja, ja! Voy hacia el armario ¡Por algo que mudar! ¡Ja, ja, ja! ¡Mudar! Mi piel me da comezón Es... Es demasiado pequeña Tengo que mudar, mudarlo toda Oigan, pueden hacerlo Pueden mudar también ¡Todos a mudar! ¡Mudar, mudar, mudar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La piel es deliciosa! La pregunta es ¿De quién es esta piel? Difícil pregunta Sí, hay tantas pieles en el mundo Sí, hay unas 2,090 Sí, más o menos Hay serpientes Con un buen camuflaje En su diseño Para poder esconderse Como esta boa constrictor Miren cómo su diseño Se confunde con la tierra del bosque Pero también hay serpientes sin dibujo Como esta pequeña ratera amarilla Y no olviden a las corales Sus brillantes anillos dicen Aléjense de mí Soy venenosa Y la víbora del desierto Tiene piel color de arena Y unos cuernos sobre los ojos Ya veo, ya veo Y tu cara parece la de un perro Pero la piel de serpiente es diferente La piel no es tuya, ¿verdad? Entonces, ¿de quién es la piel? Eso es lo que tenemos que averiguar Busquemos por separado a la serpiente de esta piel De acuerdo Si uno quiere encontrar serpientes Hay que pensar como serpiente Si fueran una serpiente ¿Dónde estarían? ¿Qué les parece en su lugar favorito? Sobre un árbol asoleándose Las serpientes son de sangre fría Y necesitan el calor del sol Para vivir y hacer lo que hacen las serpientes Y siempre hay... Agua El lugar perfecto para encontrar serpientes Como la más pesada del mundo La anaconda Este estanque es muy pequeño Buscaré por otro lado En el hábitat acuático adecuado Se pueden encontrar serpientes Como la boca de algodón Una de las pocas que flotan en el agua Cuando nadan Ahí iremos a buscarlas Cerca del agua Dime si ves alguna Aquí ¡La encontraste! ¡Una anaconda! Tiene dos metros y medio de largo Las anacondas son como boas de agua ¿Ve sus fosas nasales en la cabeza? Así, se mantiene casi completamente bajo el agua Pero puede respirar y ver sobre la superficie ¿Cuánto tiempo resiste bajo el agua? Unos diez minutos Luego tiene que tomar aire ¡Guau! ¡Eres asombrosa, anaconda! Pero no creo que la piel sea de ella Tienes razón, Sabu Mira, la piel y la serpiente no encajan Antes que nada La piel es demasiado corta para una serpiente tan larga Y además, mira sus manchas ¿Ves? Tiene manchas Y esta piel no tiene ninguna Es una serpiente asombrosa Pero no es la que estamos buscando Sí, ahora me toca buscar la serpiente que dejó esta piel ¿Tú? Chris, yo iré a buscar a la serpiente de esta piel No, ni hablar, no antes que yo Debo apresurarme si quiero ganarle Veamos ese parche soleado desde la ventana ¡Vamos! ¡Una cascabel diamante! ¡Guau! Mira ese cascabel en la cola Tiene escamas especiales que la hacen sonar ¡Déjame ver! No te acerques mucho, Sabu Porque esta serpiente es venenosa Es una cascabel diamante La cascabel más grande en la tierra ¡Es una mangachica! ¡Mira lo que hace con la cola! Sí, la cascabel es famosa Por su cola que cascabelea Y dice, no te acerques O te morderé y te envenenaré Por mí que ni se preocupe Está bien ¿Sabes que otra cosa es maravillosa? La forma en que la cascabel ve en la oscuridad ¿Quieres ver como una cascabel? Sabu, ponte el ojo a visor Porque hay un eclipse solar en tu futuro ¿Eclipse solar? Sí, un eclipse solar es cuando la luna pasa frente al sol Lo tapa y todo se pone oscuro ¡Ya está oscuro! Lo sé, a ver, programa esto en cascabel Y verás el mundo igual que lo ve ella ¡Ah, esto es increíble! ¡Se ven muy raros! Lo que estás viendo es el calor de nuestros cuerpos Es lo que percibe la cascabel Es casi como ver el calor Por eso, aún en la noche más oscura Puedes sentir el calor corporal de otras criaturas Oye, el eclipse ya pasó ¡Qué oportuno! Y ahora vamos a ver si es la serpiente que buscamos ¡Ajá! ¡Esta piel no pertenece a la chica del cascabel! ¡No son iguales! Así es, Sabu La chica del cascabel tiene diamantes y esta piel no ¡Tenemos que seguir buscando a la dueña de esta piel! ¡Sí! ¡Tenemos que seguir buscando a la dueña de esta piel! Me pregunto si Cris ha tenido suerte ¡Wow! ¡Una pitón birmana! ¡Y es grande! La pitón parece aún más grande que la anaconda ¡De cuarenta y seis kilos! ¡Cuatro metros! ¡Una súper, súper, súper panza! La mayoría de las serpientes son ovíparas Ovípara significa que pone huevos Pero esta pitón es una de las pocas que se quedan con los huevos Los protege y los mantiene calientes hasta que las serpientes bebés nacen ¡Tengo una súper panza muy larga! ¡Tengo más de medio metro encima y es, es muy pesada! ¡Me está, me está aplastando una súper enorme, enorme, súper panza! ¡Ay! Zabu, déjame echarte una mano ¡Ah! Preferiría que me eches las dos ¡Dios! ¡Estoy atando! ¡No puede salir! Gracias Cristz! ¡Hola! Encantado de conocerte Pero eres muy pesada Increíble Oye, la piel, ¿crees que sea de ella? Déjame ver, solo un minuto Creo que es demasiado pequeña, mira Oye, Sabu, aquí está la piel ¿Crees que sea igual? No, no, no lo creo Yo tampoco Esta serpiente luce diez veces más gorda y larga que la que cabría en esta piel Sí, creo que tienes razón La pitombi hermana es la cuarta en tamaño de toda la tierra y suele medir unos cuatro metros ¡Mangatsika! Oye, Cris, es demasiado grande y larga ¿Cómo se mueve sin pies? Se mueve utilizando sus músculos abdominales, Sabu ¡Mírala! ¡Súper panzas! Será mejor que sigamos buscando a la dueña de esta piel De acuerdo Por aquí, una boa de arena No es la de la piel, pero ¿quieres ver por qué la llaman boa de arena? Observa esto Mira lo que hace tan pronto toca la arena Su cara con forma aplastada empieza a excavar Y le sigue todo el cuerpo Es por eso que la llaman boa de arena No tarda nada en esconderse en la arena ¡Hermanos! 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 Creo que encontré a la serpiente de la piel Es una serpiente ratera Veamos si es de ella la piel Oigan, la piel tiene rayas que coinciden con la serpiente ¡Sí! Y no descuides esto ¿Ves los ojos de esta serpiente? ¡Sí! ¡Me hace cosquillas en mi nariz! Ahora, mira los ojos de la piel ¡Sí! ¿Son protuberantes también? ¿Y sabes otra cosa? ¿Qué cosa? Exactamente la misma longitud Creo que lo lograste, Sabu ¡La piel encaja en la serpiente! ¡Eres la súper súper serpiente que estamos buscando! ¡Lo logramos! No puedo creer lo que mis ojos le dicen a mi mente Y lo que le dicen a mi mente es que... ¡Esto es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¿Saben la hora que es? ¿Qué? ¡Es hora de mudar piel! ¡Ja, ja, ja! No me siento Hoy igual Este sentimiento no puedo explicar Sé muy bien ¿Qué voy a hacer? Me siento serpiente ¡Como tú! ¡Serpiente! ¡Soy serpiente! ¡Ja, ja, ja! ¡Serpiente! Y con esta super panza me deslizo súper bien ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Serpiente! ¡Oh! 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 ¡Era! Bien chicos, les toca ¡Hora de mudar! Olvídalo, Sabú Me voy de aquí ¡Vamos, los tengo! ¡Los tengo! ¡Ay! ¡Ya mudaron! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! Sabú, ¿por qué no cuentas un cuento de Subulandia mientras nos ponemos la nueva piel? Digo, ropa No, está bien Pince rápido Sabú Ah, ocurrió algo como esto en Subulandia ¡Ajá! Yo iba saltando Birip 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 Y caí cerca del Lemurniveo Hola, Lemurniveo Le dije Hola ¿Sabes? Cuando vengo a Subulandia me gusta jugar en la arena Está fresca por la mañana y me recuerda a la nieve de la subomontana A mí también me gusta la arena Me hace cosquillas en los dedos ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, sí Y también en mis costados ¡Ja, ja, ja! Sí, 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 sí En mis costados también ¡Ja, ja, ja! Ay, cosquillas Cosquillas, cosquillas ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, un momento! ¡La arena no hace cosquillas en el costado! Tienes razón No es arena Soy yo, Clovey Y así el Lemurniveo Clovey y yo pasamos el resto del día juntos jugando en la arena ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué lindo! ¡Tantán! ¡Qué gran cuento, Sabú! Sí, gracias por darnos un poco de tiempo ¡Claro! ¿Y saben qué hora es? ¿Cuál? ¡Hora de agacharse! ¡Abajo! ¡Abajo! Ustedes se agacharon pero yo no y ahora tengo la lechusa en la cabeza y un mensaje en la boca ¡Ja, ja, ja! Un mensaje de los cuidadores de los animales ¿A dónde van todos? ¡Ah! Tan solo es una serpiente mucha gente mucha gente le teme a las serpientes pero no deben tenerle miedo a esta inofensiva serpiente rey Es tonto si me lo preguntan para entender a las serpientes antes hay que leer más sobre ellas en los libros la mayoría no son venenosas pero hay que darle a las venenosas su espacio como las corales de cascabel mocacinas acuáticas y víbora norteamericana con eso puedes conocer al resto viven sueltas y en el bosque Las serpientes son lindas pero me preocupan ¿Por qué, Sabu? Creo que son solitarias porque siempre están solas No tienes que preocuparte que las serpientes se sientan solas porque ellas no piensan igual Además, las serpientes no siempre están solas a veces van juntas en un grupo grande llamado Ivernáculum ¿Ivernáculum? No sé qué es eso pero suena a viaje ¡Ja, ja! ¿Al armario? ¡Al armario! Al armario se dirigen de viaje ya se van ¡Al armario se dirigen! ¡Su equipaje guardarán! Siempre cuenta con que el armario hará lo que hace mejor Van tras una aventura y no saben qué llevar Del armario al fin eligen cosas que les servirán ¡Nos vemos luego, Sabu! ¡Adiós, hermanos! ¡Buscamos un Ivernáculo! Un Ivernáculo es un lugar donde miles de serpientes se reúnen para mantenerse calientes en el invierno En la primavera todas salen de ahí Es algo tan asombroso que no queremos perdérnoslo porque solo dura un par de semanas Oye, creo que nos pasamos ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Eso es! Así encontraremos el Ivernáculo Claro Hay que buscar una serpiente y sigamos su huella hasta el Ivernáculo Solo hay que encontrar una Ella nos encontró a nosotros ¡Bien! ¡Sigo sus huellas! ¡Hasta el Ivernáculo! Cuando sigues serpientes tienes que acostarte Seguimos la serpentina ¡Hasta el increíble lugar de reunión de las serpientes carreteras! ¡Míralas! Las serpientes abandonan la cueva que utilizaron como Ivernáculo Una vez que salen las serpientes carreteras se aparean Luego se separan a pasar el verano por su cuenta En el invierno se vuelven a reunir en el Ivernáculo Es la única manera de sobrevivir al frío Martín, ¿qué te parece si regresamos a Animalandia? Sí, vamos bajo tierra Al estilo serpiente y carretero Me pregunto si Zabu ha encontrado más serpientes ¿Qué es lo que hay en el agua? ¡Ajá! ¡Hay serpientes! ¿Qué clase de serpientes son? ¡Ahí voy! ¡Un gatito! ¡Eso no es de serpientes! ¿Qué clase de serpientes son? ¡No son serpientes! ¡No! Es un pulpo Y esos son sus tentáculos ¡Santos pulpos! ¡Son como ocho serpientes con una sola cabeza! ¡Vaya! ¡Un pulpo joven! ¡Esto es increíble! Está apresándome el dedo ¡Ah! ¡Qué asombrosa! ¡Pata! ¡Pie! ¡Mano! Bueno, lo que sea Tentáculo Zabu ¿Tentáculo? ¡Ese tentáculo está chupándote! ¿Te hace cosquillas? Sí, algo así En cada uno de sus tentáculos Tiene pequeñas copas succionadoras Que apresan cosas ¡Oye! Oye, Salimandra ¿Por qué no vienes a nadar con Globy y conmigo? ¡No creo poder, Zabu! ¡Me asusta el agua! ¿Por qué? ¡Pregunté! Bueno, es que no sé ¿Qué hay adentro? Salimandra ¡No tengas miedo! Sí, porque no vienes a ver mi casa subacuática ¡Sí! ¡Es muy bonita! Bueno, está bien Si insiste Salimandra dio un giro de espalda en el salto enrollado Y yo hice un doble giro de espalda Con posición de picada Y jugamos todo el día en la casa subacuática en el Globy Y fue muy divertido ¡Oigan! ¿Quién hizo eso, eh? El pulpo lo hizo, Zabu ¿Ves ese pequeño poro cerca de su ojo? Por ahí le entra el agua Y el pulpo recibe el oxígeno del agua Para respirar También le ayuda a escupir agua Y al hacerlo puede huir muy rápido si quiere ¡Me gusta como escupes! ¡Oye! Te llamaré así ¡Escupidor el pulpo! ¡Ja, ja! Este animal, mi amigo Es un nariz, es muy grande Y sus patas también Los amigos que hicimos hoy Son especiales de lo mejor Diferentes nombres hay Somos iguales a la vez Gracias por venir ¡Vuelve otra vez! ¡Los animales mis amigos son! ¡Vuelan, brincan, no pueden correr! ¡Algo más te digo en mi canción! ¡A un animal que ustedes creen! ¡Sí! ¡Ah! ¡Las super panzas son! ¡Manga Chica! ¡Sí! Creo que mejor me voy a casa Y nosotros tenemos que irnos Porque tenemos muchas aventuras para hoy Y apuesto a que ustedes también ¡Hasta la próxima! Hola, me llamo Jacob Y este es mi perro, Hallie ¡Gracias! Gracias por ver el video.